He's here to rescue from the fall, son of God, who comes to save us, Prince of Peace and Lord of All. Padre poderoso, gracias por este día, Señor. Padre poderoso, Dios, tu creador mío, tu Señor que conoces mis pensamientos, te pido, Padre, en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, escudriña mi mente, Señor, penetra mi ser y mi espíritu y dame pensamientos nuevos, pensamientos de victoria, pensamientos de progreso, pensamientos de actividad espiritual que se activan en mi sistema espiritual. Para glorificarte, para vivir con propósito, para tener en este día, un día lleno de victoria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que seas tu poderoso Dios, dándome la victoria y que seas tu Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, guiándome a través de tu poderoso Espíritu. Lo creemos, Señor, lo creemos, Señor, y declaramos en victoria, en adelanto de que hoy tú te estás moviendo en mi vida, de que hoy personas se van a acercar a mí, de que hoy puertas y oportunidades se van a acercar a mí y yo me voy a acercar hacia ellos y tendremos un encuentro sobrenatural, donde veo la mano de mi Dios moviéndose. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos vemos luego. Poderoso día en el nombre de Cristo. ¡Bum! Jesús.